Cuando se iba a inaugurar fue cuando empezaron a llevar allí rectos. Llegaban los camiones, se descargaban y los metíamos, que yo he metido algunos. Había cajas que venían de un cuerpo solo, depende de cómo estuvieran en la tumba. Si en la tumba había tres, pues llevaban una caja a los tres. Si había uno, pues uno. Si había diez, pues diez. Había unas cajas grandes, otras individuales más pequeñas. Y llevaban una lista con los nombres de los que iban allí o los que creían que iban.